Se vuelve entre el juego ¡Eres el juego! ¡Hostia! ¡En este juego sí! ¡Corre! 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 ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡No! Hola a todos, soy Fox Y yo soy Sainz De Tierra de Play Y aunque no lo parece no me has esforzado por esta voz ¡Qué va! ¡Qué va, brota! Bueno, nos caímos por aquí Bueno, nos tiramos Voluntariamente Porque recuerdo que nos perseguía un bicho, ¿no? A ver No me jodas ¿Qué es esto? Se llama agua con niebla ¡Escrementos! ¡Ah, Dios! Siempre tiene que haber escrementos Si no, no es un juego de miedo ¡Oh, Dios mío! ¡Esta estén! ¡Esta materia fecal es el verdadero producto de la antigua! Ojalá le dice que huele mal ¡Coño! ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh, eh! Es como el de la anesia 1, esos que se movían por el agua ¿Pero se está moviendo aleatoriamente? No, yo creo que te está Mira, muévete para allá Si pasa por aquí Pues no, se fue Y tan rápido como vino, se fue Y ahora es a ver dónde ¿No tiene la intermita y eso? A ver Sí, ahí está Y ahí está otra vez ¿Ves? Te sigo un poco Pero como no puedo ir hasta donde estás tú Suicide gate Ah, ah, es vice ¿Eso? Suicide Que rápido termina el juego Joder Sería la hostia ¿Tiene suicidio lento y doloroso o rápido e indoloro? Rápido e indoloro Sí, a mí tampoco me ha gustado ese sonido No, ni a mí Vale, de pronto no hay otro sitio Vale, parecen los sitios del cry of fear Vale Esto Yo he visto una sombra Y yo Hombre, que si la he visto ¡Uf! ¡Tira! No tengo yo ojo Solo se puede ir por aquí No hay otra Hombre Estamos en... ¿Dónde? En la otra parte, a ver ¿Gira? No sé ¡Uf! Hay que pasar alguna vez por el agua, ¿eh? Y lo sabes ¡Ya! A ver A mí queda dentro de nada, además Tenemos una válvula Una nota Un teléfono ¡Ay! 1 de agosto de 1899 Un teléfono que no está activo, así que guay Ese fue el día que inventé el viaje en el tiempo Y... Juega nada Eh... Vale 1 o 2 Espera, coño Habrá que dar la... A esa Eh... Hasta ahí ha llegado yo también, tranquilo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí Vale, se activa lo de eso Tiene que volver hasta allí Joder Hostia, esto... No, no Llame, llame, llame No... Ah, pues... Este tío quiere que hagamos muchas cosas Pues como todos los personajes de los juegos Tenemos que hacer siempre todo Encima no vamos a comer un sustaco ¿Quién hace todo en Legend of Zelda? Link ¿Quién hace todo en... Todos los juegos? Tú Porque tú estás jugando ¿Este es la 2? ¿Para el otro lado? Está abierta la otra con puerta Creo, ¿no? Ah, mira, mira Que tiene... Vale, vale Ah, vale Está llegando el agua porque hemos abierto la de allí Mira Vale, vale, vale Bueno, estás tapando con el bloque Ya comprendo ¿De qué va esto? ¿De qué va esto? Joder Eso oigo No recuerdo que hubiera tan laberintivo con esta zona Que sí, que sí, que era así Esto no me suena A ver, gira A ver si pone algún cárter o algo Digo No A lo mejor es lo que hemos abierto ¿Tú crees? No sé Esto está muy cerca del agua Él parece un gato Vale Con puerta 1 Esto lo que hemos abierto Vale ¿Y ahora qué? Hostias ¿Qué pasa? Coño, que me ha dado un susto a la mierda esa del agua Aquí es donde estábamos antes Creo ¿Sí? Sí Sí, sí Sí, vale Hemos empezado aquí Vale, vale, vale A ver si has abierto la otra con puerta ahí Vale Sí, mira, ahí está Vale, vale Joder Y ahora a ver ¿Para adelante o para allá? Pues vamos para acá ¿Tú no ves la lógica de esto? No Ninguna Entonces no es que esté loco Yo estoy mareándome A ver, por ahí hay algo ¿Qué coño es eso? Una gran mola ¿Ah? De esas ¿Sabes que el que está hablando es tú, no? Hostias ¿Ese también soy yo? No, ese ya no ¿Qué suena? Coño Ahí está Ufff Hay un troll en las mazmorras Jajajaja Te estoy viendo Mira 12 de febrero de 1899 No se calla No se calla Tiene que haber alguna Ahí Esa para acá Y 6 salen a 2 Sí, me he abierto todo ¿Y si me quedo aquí a vivir? No No lo veo yo muy lógico Uff Y ahí me molaría Mazo A ver, tengo nota Documentos o mi diario Mi diario Te lo puedo volver a entrar en la escena de cámara No, no puedo volver a entrar en la escena de cámara Uff Hostia, coño Eh, tiene electricidad Sí Me cago en el puto hijo, chaval Joder A ver Ahí está Espero, espero Otra vez Otra zona, tú ¿Cómo era esto? Eh, había que dar a eso Venga, empezamos Y ahora empezar con la mierda esta de... De la opresión Venga Sí Esto Venga, quiero A ver eso Cerró a eso Vale, ahora se puede encender Tengo un problema La descontaminación Vaya petada Petada como siempre Bueno, ahora se debería poner esto Bien Se abre y desconectamos esto Ahí se ha abierto Descontaminados Me sentía sucio Sí Aquí, demasiada luz intermitente Una música perturbadora Y un... What the fuck Un banquete Y no estamos invitados Se lo están pasando pipas sin nosotros Bájame abajo ¿Qué hijos de puta? Eso es como la dice La fiesta del no cumpleaños ¿Y si le estiramos algo desde aquí arriba? Pues se cabrearán Ya, pero se que se le ha divertido Si se cabrean, ¿no? No sé Si tú verás Si tú eres el que corres Está cerrado ¿Qué hay detrás de la puerta número 3, Bob? Pues nada en absoluto No se puede abrir ninguna Eh, esta sí Hola A ver, ahora hay 3 Hay que sepan No, hay 2 Dos Si Puerta número 1 Con sangre O puerta número 2 Que con más puertas Prefiero la sangre Ya, vas tú Eso es muy malo escogiendo, ¿eh? Si ¡Pu-pu! Pobrecitos, tío Ya la he puesto en depresión Esta vergüenza, ¿no? Esta vergüenza Por favor, no me mires Es un patético Eh, ahí hay otro, ¿eh? Ya, yo también Hola ¿Vente que no esté suelto? Con porrea ¿Habéis abierto la puerta? Cosas raras Nada Nada, nada Es solo eso Hola Voy a bajar Pues nada, bajemos Cuidado A ver, eso Sí, que sí, que sí Yo voy mirando hacia abajo Mira ahí Pues hacia una pantalla negra Sí Es que no he dado la linterna Si no, la pondría Ya, ya Baja ahí tú Uff Qué siniestro Buena linterna Un símbolo raro Esto me recuerda a alguien, tío ¿A ti no? Al Teniente Ripley ahí, dándolo todo ¿No? Vale, 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 vale Hacia abajo Que no Vaya hostia, te has pegado Si se puede bajar es que se puede ir por ahí Que esto se puede... ¡No! Haciendo parkour, tío Haciendo parkour ¡No! Que sí, que hacemos parkour Coño, tú confía Sí Estoy yo en eso Venga Ahí Vaya roña que tienes Que sí, que sí Que aquí se puede hacer parkour Lo tengo visto Sí, mira parkour Pero si no tenemos vida, tío Por aquí ¿Tú sabes dónde estás yendo? ¡No! Hacia el inframundo Hacia abajo Qué roño tienes, macho Encima llegas bien ¿Ves cómo es por aquí? Si es que... Bomba de la cloaca ¡Hala, tira! ¿Ves qué bueno soy? El parkour es la solución Por favor Desde la corriente hasta la columna Colocó la cabeza en el tornillo de banco En el tornillo de banco Hizo girar la rueda hasta romper el cráneo Y los pensamientos se filtraron por sus zapatos Bueno, ahí Alivió Alivió la presión durante un rato Pero pronto volvió Cada vez le es mejor Que es el tornillo de banco Él sabrá Mira, esto es un tornillo Pero no es de banco Depende de dónde lo pongas Mira, agua Agua, qué bien Estamos salvados No usen la gran bola Me voy atrás Hola Ha sonado como que hemos hecho algo bien ¿Ah, sí? Siempre sonaba ese... ¿Quién está aquí? Nosotros Cago en tu puta madre ¿Quiénes son nosotros? Yo somos uno Coño, me ha parecido una sombra Y era la mierda del vapor Me he cagado vivo Eh, miradí, hijo de puta Ven aquí, niño Saca la correa Hostia, estoy Desa, me sale el cinturón Corre, 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 corre Que hay un niño que pegar Vamos Sube En nada Joder, lo que tarda Cuando quiere hablar, eh Eh, ahí está Tranquilo, nunca vas a... Eso no es tu hijo ya Hostia Era la niña del Fear Pero se nos sacó lo del juego, eh Esto es una maldición Por hacérmelo entero Ya ves Ya verás, ya verás Esto parece una gran máquina Esto es la máquina... La Machine for Pigs Yo no sé de dónde coño estamos ya ¿Tú te crees que yo sí, no? Hostia, tú Vale Te hago en la... Hay más de uno No me jodas ¿En qué lo notas? En que ha habido dos pasos por los dos lados ¡Qué hago en su puta madre! ¿Qué ha sido eso? Esos son los niños ahora Tocando los huevos Pues ya, ¿hasta dónde llega esto? Yo que sé ¿Pero qué hay que hacer? Pues hay una maniobla Pues hay que darle Yo que sé Ya has tocado No sé qué hemos hecho, pero... Pues ha puesto una máquina de vapor a puesta Espera Una puerta Este es el otro lado Donde he visto la cosa esa rara Que hemos dicho que era el hijo Ah Habrá que bajar ahora ¿Y si se ha escondido dentro de ahí Y le hemos encendido? Pues mira No empie... Ya no... ¡Eso no estaba! Eso no estaba No ¡Alto! Todas las ruedas deben ser colocadas Para el correcto funcionamiento de las bombas Quitamos ruedas A ver, espérate Que creo que están bien No Están bien Si está abierto es por algo Pues está bien A ver Este no se mueve No A ver Baja Yo que sé Habrá que hacer algo abajo Porque yo No tengo ni puta idea Que hemos hecho Pero sí Mira Ese vapor lo antes no estaba Claro Porque hemos encendido una máquina malévola De vapor Mira Esto no estaba Esto estaba cerrado No sé A ver La nota A ver que nos dice Algo de las tuberías Otra bomba Tendré que hacerme cargo de ella No puedo evitar sentirme Con si estuviese atrapado En un gran juego No me jodas En qué notas A lo mejor Empiezas a saber Que estamos controlando Si ¿Por qué no puedo verme los pies? Es sospechoso No usas de eso El vapor me da mal rollo Si A ver si te va a matar Es vapor El vapor no me hace daño De toda la vida Se muere entre el juego El vapor ¡Hostia! En este juego sí Corre 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 Para el otro lado Para el otro lado ¿A quién le salta por encima? Le he saltado Lo que te ha pegado Es una hostia De tres palos de cojones Vas a morir Esto la gara Venga Corre Corre hacia él Será una buena idea Se desvistará Vuelve hasta arriba No me digas Pero ¿Qué parte de arriba está? Hay que bajar Hay que bajar Dios Agua ¿Por qué tengo que bajar al agua? No sé Vamos a ver que hay primero para arriba Y ahora si no venimos No quiero bajar al agua Y baja Mira, mira ¿Dónde está ya? ¡Joder! ¡Qué menos! ¡Eh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Rama! ¡Falla! Por ahí he caído ¡Vale! ¡Ah! ¡Joder! ¡No, no, no, no! El stock no vuelve a pie Y nos mata ¡Nada! No más, por favor Hola Espero que te haya gustado el vídeo Aquí te dejo la lista de reproducción Y un vídeo aleatorio Dale a like Añadale a favoritos Y suscríbete ¡Hasta luego!